la y y y y y y y ¿Qué es eso? 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 ¿Qué haces? ¿Quién está mencionando? ¿No? ¿Quién está? ¿Quién está hablando? No. ¿Partí? ¿Corre que? ¿Subas? ¿ jawas como me dice? ¿No puedo leer que la probabas? ¿Entendemos? Cuando se trata de la la la... ¿Qué tal? Mira, es un abarico de eso. Mira, esta es una fuente. ¿Qué tal? Vamos a ver la fuente. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?